La directora de la Fundación Emanuel Sembrando Amor y Esperanza de la ciudad de Tuluá trabajan en un proyecto a través del cual buscan ayudar y apoyar a las madres cabeza de familia de escasos recursos que no tienen la posibilidad de pagar guarderías o jardines infantiles, brindándoles acompañamiento a ellas y a sus hijos en atención de 7 a 12 y 30 del mediodía. Bueno la fundación ya lleva 3 años aquí en Tuluá haciendo una hermosa labor porque trabajar con niños es algo hermoso, no solamente trabajamos aquí con los niños de Tuluá sino que cogemos todos los niños de la zona rural, lo que es San Rafael, Ceilán, La Mina, Piedritas, Cocornán, Monteloro y también tuvimos la oportunidad gracias también a este canal que nos apoyó en una campaña súper buena que es Viajar a la Guajira, estuvimos todo un fin de semana completo llevando muchas donaciones, llevamos aproximadamente 7 toneladas con ayuda también de antinarcóticos, de Tuluá que nos donó mucho lo que es alimentos y ropita y cosas así. Cuentan con acompañamiento de profesionales en psicología, además de la escuela de padres, refuerzos escolares, entre otras, añadió que cuentan con el apoyo de empresas y de personas extranjeras que trabajan de la mano con esta fundación y tienen como objetivo recibir por lo menos 16 niños en atención a primera infancia desde los 0 meses hasta los 12 años. Son diferentes programas, tenemos programas de educación, programas de refuerzo escolar, programas de visitas que hacemos no solamente con psicólogas y trabajadores sociales sino que también llevamos médicos, hacemos brigadas de salud, corte y peluquería, hacemos manicure, pedicure, muchas cositas para unir a estos niños con amor y con valores. Hizo una invitación a la comunidad para que se una en torno a esta causa y las personas que tengan la posibilidad de apadrinar un niño lo pueden hacer. También dijo que pueden donar colores, cuadernos, cartulinas y ropa. También una invitación muy especial es si de pronto no puedes donar, no puedes apadrinar, es que compartas este video, esta nota y así tus amigos, tus allegados pueden acceder a este programa también.